¡Chisme deja! ¡Dímelo a nosotros! ¡Chisme deja! Oye, este programa no es de chismes, Paua. No, bueno. ¡Por supuesto que sí! ¡No! Esta es una mesa de análisis frívolo, frívolo y profundo. Bueno, es una linda manera de plantearlo. Es un programa de chisme. No, porque nos pones a nivel de Fabirucci. No, porque Fabirucci no te podía pronunciar ni delegación esta palabra. Así como hay teatro bueno y teatro malo, hay chisme bueno y chisme bueno. A ver, ¿qué más de la doña grado? ¿Qué estás tomando? La señorita está indispuesta. ¿La me lleva? No, te voy a sacar del cuadro. Yo voy a quedar aquí con su hija. ¡Va a hablar tu cara, Verónica Merchant, que te adora! Esta mujer es una gloria, ¿eh? ¿Cómo está todo? Oye, ahorita, ¿no sabes quién es esa ni la lujan? Mira cómo cambió. No, no es cierto. ¡Eres clarita! ¿Te acuerdas aquella escena de hoy y te decían? ¿Cómo estás, mamá? Me gusta. ¿No era mi mamá? ¿O qué era la mujer? Oye, no es cierto, estás guapísima. ¿Cómo crees? ¿Están qué días en el telón de asfalto? Por favor, échate el comercial. Los viernes ocho y media, sábado seis y ocho y media y domingo seis. ¿En el telón de asfalto? En el telón de asfalto, perpetua número cuatro, casi esquina con insurgentes, a dos cuártaras del teatro insurgentes. ¿En lo que era el look? Exacto. ¿En lo que era el look? Exacto. Puro antro y pura tostera. Yo puro antro y pura tostera. Gracias. Vamos a una pausa y le estamos con la máquina del tiempo. ¡Bravo! ¡Bravo! Bravo, bravo, bravo. ¡Bravo! Oigan, antes de pasar la máquina del tiempo, tengo un aviso. No sé qué empresario culebresco está anunciando el espectáculo de Desde Gallola en Querétaro. No, señores, no nos vamos a presentar en Querétaro. No se deje engañar. Ya los abogados de Alejandro Gou están trabajando al respecto para ver quién está haciendo fraude en Querétaro con el espectáculo de Desde Gallola, que no nos vamos a presentar ahí. Si alguien quiere contratar el show de Desde Gallola llamado Telebasura Presenta, Telebasura es la neta, pongan ese teléfono de contrataciones para ver Telebasura presentado por Desde Gallola. Ahí está. Ese es el auténtico y único teléfono de contrataciones. Y además, siempre que nos vamos a presentar, lo avisamos primero en este programa que en cualquier otro lado. Y bueno, damas y caballeros, en la máquina del tiempo, el día de hoy estamos la doctora de las leyes y yo un aplauso a la doctora. ¡Bravo! Doctora, ¿y qué tal está nuestra máquina del tiempo hoy? Suena bastante buena. Yo creo que se va a poner divertido. Y bueno, vamos a comenzar con esto. Esto es de los ochentas totalmente. Miguel Bosé, te diré. Chequen qué joven estaba. Vean, por favor, esto. Desde chiquita muy quebrada, ¿verdad? No, la verdad es que yo adoro a Miguel Bosé, pero aquí sí parece a Ana Martín en Gabriel y Gabriela, ¿eh? No, 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 no. Y qué flaco se ve. No, sí, lo adoro, pero no. Es un palito y sí, sí. Ahora, es muy guapo. No, es guapo, pero... Ya desde ahí era muy guapo. Pero hace ver, bueno, totalmente macho a Peewee. O sea, no, en serio, perdón, lo adoro, pero no, sí. Pongan más, por favor. A ver, por favor. No, sí. Hace ver a Peewee como Pancho Villa. Pónganlo. Parece su sobrina Binda Bosé, te lo juro. Te lo juro, sí, sí, sí. Y este tonito, bueno, tenía un colorcito de voz como demasiado agudo cuando era muy joven. Ahorita ya como que su voz ha madurado. Yo un día le pregunté que por qué cantaba tan agudo al principio de su carrera y él me contestó, no sé. Estaba como mal colocada mi voz, luego aprendí a colocarla y él es barítono. Bueno, tenemos enseguida... Esto ha sido, esto dejó una marca en nuestro país que hasta la fecha muchísimas secretarias se siguen vistiendo así. Pongan esto, por favor. Pongan esto, pónganlo. Ese look sigue en millones de secretarias del médico que los ochenta les regresaron. Seguirá el pelazo. No, bueno, nunca se les fueron los ochentas. Esto es secretaria de Daniela Romo, pero vean la pobreza, la pobreza del foro, la mesita, la ciguita que trajeron de la cafetería Televisa. Si ya no ibas a poner nada de Bach, pues le acercas un poquito más la mesa para que no se vea tan árido atrás. Pero esto era un especial musical. Mire, pongan más, por favor, para que vean y escuchen el coro. Pongan. Pero fue de tráete, tráete la máquina de escribir de la secretaria de la producción y el teléfono. No, qué ternura. Pero algo tenía. Yo creo que esta canción era muy divertida. Daniela Romo de repente tenía dos, tres temas como jocosones, divertidos. Sabes que yo creo que los dos discos de Daniela Romo que valen más la pena son el primero y el segundo. Y después ya la cabra tiró pa'l monte. Bueno, el de Si Dios me quita la vida también es muy bonito. Es cursísimo. Es bonito, en la novelera cursís. Bueno, enseguida, algo que no se vayan a jetear, pongan unos palitos en los ojos o hagan lo mismo con el marido porque esto está de flojera. José Luis Perales canta el amor así. Si eso es el amor, que hueva, es el amor. Doctora. No, perdón. Lo mejor es que él está interpretando y ve las imágenes. Ve la gota de agua en el cristal y voltea y ve la gota de agua en el cristal. Lo amé, pongan más. Es más, no, ¿quieren ver más? Por favor. Pongan más de Roberto, de este señor, perdón. José Luis Perales. José Luis Perales. Para él lo que es el amor, por eso la esposa lo dejó, ponganlo. ¡Y los ojitos! Es un horror, perdóname, si eso es el amor para él con razón, la esposa lo dejó y las hijas lo niegan. No, tenía más escenografía que Daniela Romo, pero sí se la hubieran quitado porque distrae. Bueno, espérate, ya quítenlo, porque esto parece como que parece una narración de fútbol de 68. Miren, enseguida tenemos algo que está rete bonito, porque es la canción que le cantaba México al Papa Juan Pablo II cuando vino por primera vez. Se la cantaba Roberto Carlos, analicen esto. Las sombreras. Espérate, analicen esto. Primero que nada.